Vamos a revisar inmediatamente la información que marca la jornada y que tiene que ver con economía, con los precios, con el costo de la vida y es el aumento del IPC, es el aumento mensual más grande que ha habido en los últimos 30 años. Exactamente, sí, el costo de la vida sube otra vez y se dispara en el mes de marzo. Revisemos ahí un apoyo gráfico que tenemos donde se puede ver cómo ha ido avanzando durante los últimos 12 meses, pero se pega ese salto, 1,9 la variación durante el mes de marzo. Siempre se dice que una economía sana tiene que estar en el acumulado de los 12 meses en torno al 3%. Y el acumulado... Aquí solo en los tres primeros meses del año estamos en 3,4%. Claro, de hecho si extrapolamos el último año entero, Pati, es muchísimo más, es más del 9%. 9,4% si consideramos ahí el acumulado en los últimos 12 meses, pero bueno, esto es algo que seguramente todos en sus casas también lo han constatado durante todo este tiempo. Cuando van a comprar algo, perciben que en general muchos productos están disparados en sus precios. Bueno, ha sido noticia en los últimos días el precio del aceite, que hoy día estaba a 3.500 pesos, qué sé yo, promedio el litro, que ha subido muchísimo. Algunos dicen, claro, tiene que ver con los efectos de la guerra. Es cierto, Ucrania, gran proveedor de aceite, sí, pero no solo eso. El pan, por ejemplo, que ha subido muchísimo también. También los transportes en distintos tipos, transporte agro, transporte terrestre, los buses y otros productos. La carne, también de vacuno, de pollo, todo eso también ha ido aumentando los precios. Y son muchos los elementos que inciden, pero entre ellos también está lo que ocurre con el precio del petróleo. Si sube el precio del petróleo, eso implica que acá en nuestro país, como lo importamos, sube también el precio de los combustibles, pero también de todo lo que se termina trasladando, transportando. O sea, suben todos los productos. Hasta las flores han subido, absolutamente todos. Que alguna vez un ministro hacía un chiste de diciendo, ¿por qué habían bajado los precios de las flores? No, ahora subieron. Y subieron harto, además. Está dentro de los 15 productos que más suben en el último tiempo. Bueno, ya lo dijimos, 1,9 el último mes, 3,4 es lo que ha acumulado, que es preocupante, porque va acumulado solamente tres meses. Oye, y esto tiene un impacto en las deudas que están expresadas en UF. Vamos a estar después con esa cifra. Los dividendos, por ejemplo, los planes de ISAPRE, otro tipo de deudas, todas esas suben con esta cifra de variación del IPC. Claro, y afecta directamente el bolsillo. El alza de precios de alimentos básicos se ha notado también en la despensa de los chilenos y sobre todo, como decíamos, en los bolsillos. Sí, para muchas familias comprar leche, harina, azúcar o aceite requiere de toda una planificación del presupuesto al ser alimentos que no pueden faltar en la casa. Y se trata de un fenómeno mundial con los precios de los alimentos básicos en valores históricamente altos. Mira, ya me lo subieron ya, y azúcar económica me lo subieron, 300 pesos por kilo, 300 pesos más por kilo. Y ahora encontré 300 pesos más caro. Claro, 300 pesos más que la semana pasada. ¿Y la leche? Lo que le pasa a Gustavo no es un hecho fuera de lo común, porque comprar alimentos básicos está doliendo cada vez más al bolsillo. Harto carísimo el aceite, nosotros trabajamos con aceite y claro, no vale la pena trabajar, no sé qué vamos a trabajar ya. Está muy caro todo. ¿Qué más se puede hacer cuando desde marzo del 2020 el alza de aceite a nivel mundial ha llegado a 136%? Y es solo uno de los alimentos básicos que según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha alcanzado alzas históricas. ¿Cuáles son los otros? Tiempo que vamos a tener que comprar azúcar por cuarto, acuérdense de un olivo yo, por cuarto. Así va a ser, así va, vamos a llegar a los tiempos antes cuando tomamos té con chancaca. Precisamente el azúcar ha aumentado su precio en un 61%. Voy a comprar una leche, una leche, bueno, que aquí sale más económica. Como dice ella, los lácteos han subido un 39% en su precio, al igual que los cereales en un 47%. A principios de marzo la harina costaba aproximadamente 14.000 pesos, aproximadamente, bajo los 15.000 pesos. Desde marzo hasta la fecha, sí, el incremento ha sido considerable. Y la carne, un 13%. El lomo vetado, yo lo compraba 5.000 y lo compré la última vez a 18, porque es demasiado y el vacuno es el mismo. Pero, ¿por qué? Múltiples factores lo explican, como la pandemia, la guerra en Ucrania, país que concentra la mayor producción de aceite, pero también factores internos. El aceite principal está dado primero por la inflación, que aumenta, y eso restringe todas las decisiones de un conjunto de agentes en la economía. Entonces, ¿qué hacer? Difícil decisión, porque estos alimentos son parte de la canasta familiar de los chilenos. ¿Se van a dejar de consumir carne? No, pues sí, olvídese. A mis viejos les gusta la cazuela, les gusta qué consumir. ¿Uno, porque está muy caro, lo consume menos? Mire, para ser sincero, no se sigue consumiendo igual. Si le cuesta dejarlos, algunos consejos, por ejemplo, con el consumo del pan. Podríamos hacer en la noche, en vez de comer pan, tratar de ir con una opción más saludable, y en el fondo que quizás puede ser más económica, que es mezclar el arroz con verduras, poner de atún o puré. Comprar al por mayor también es una opción que expertos dicen ayudan a que su bolsillo no siga sufriendo, y de paso, su consumo no cambie tan drásticamente. Uno, dos, termines bonito. Estábamos pelando aquí. Sí, estábamos hablando aquí del pan. El pan, que afecta cuando sube el precio del pan. Y te acuerdas que el pan ha tenido distintas polémicas, no solo con el tema del precio, sino que también con su preparación. ¿Te acuerdas cuando Norma querían quitarle también gran parte de la sal? Sí, exactamente. Y ahí se generó toda una polémica. Pero vamos a la calle, vamos a ver qué es lo que está pasando también con esto que decíamos, la constatación de cómo están subiendo los precios de los productos. Está Pato Angula ahí para contarnos más. Pato. Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hemos podido conversar ya con algunas personas, con sus testimonios, que no vienen nada más que a reflejar estas alzas, lo caro que está la vida. 1,9% la inflación de marzo, por sobre las expectativas, proyectaban un 1,2. Eso de acuerdo a los expertos y lo que va ya en los últimos 12 meses, 9,4. Incluso eso va también en línea con lo que estaba proyectando el Banco Central, que proyecta en torno a un 10% de inflación a mediados de este año. Una inflación que se ha visto incidida principalmente por alimentos. 11 de las 12 divisiones que conforman el IPC han registrado incidencias positivas, solo una incidencia negativa. Con respecto a los alimentos, presten atención al siguiente antecedente, el siguiente dato que se desprende de este boletín que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas para este IPC de marzo y que da cuenta que en el caso de estos productos, de los 76 productos que componen la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, 62 han presentado alzas en sus precios. Entre las divisiones que han generado incidencias positivas que llevan a esta inflación, están alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,9% y educación con un 6,6. Y ya una vez que uno va al detalle, propiamente tal, de lo que ha incidido en esta inflación de marzo, por ejemplo, algunos de estos productos que han tenido mayor alza y a su vez mayor incidencia, que no tiene relación en sí mismo, porque yo les voy a dar el ejemplo de otros productos, como por ejemplo el aceite, el limón. De los productos que han tenido mayor alza y a su vez mayor incidencia en este IPC, está la carne, por un lado, la carne de pollo en específico, eso pudimos constatar además en una carnicería donde estuvimos, además el PAN, como ustedes lo nombraban al comienzo ya de este informativo, que registra un 5,9% de alza mensual, acumulando 11,3% de alza en lo que iba de este 2022. Y atención, casi un 20%, un 19,2% en los últimos 12 meses, un 19,1% para ser específico. Eso es lo que respecta al PAN. ¿Qué ocurre con otros alimentos? Hemos visto ahí esta tabla, es un documento Excel, por ejemplo, hay otros productos que han tenido un alza significativa durante estos últimos 12 meses. En el caso, por ejemplo, del limón, que ha tenido un alza de casi un 90%, o el aceite, que ha sido bien controvertido lo que ha ocurrido con el precio del aceite durante estas últimas semanas, con botellas. Entonces, hemos podido conversar con algunas personas, el litro que está cercano a los 4.000, 5.000 pesos, pero ¿qué ocurre con el limón y el aceite? No han tenido una incidencia mayor en el IPC específicamente. Por lo tanto, hay que ver cuál va a ser la repercusión para los próximos meses. Al menos en este boletín, en esta fotografía de este momento, por llamarlo de esa manera, lo que ha ocurrido en marzo, son variados alimentos los que han incidido en esta inflación de un 1,9% y de un 9,4% en los últimos 12 meses, pero la carne principalmente, el pan, es lo que lleva adelante esta alza en los precios en específico, además, como les comentábamos, de la educación. Vamos a escuchar qué es lo que nos han comentado algunas personas con quienes pudimos conversar, concurrimos a una carnicería, pero ahí se estaban abasteciendo de distintos productos. Esto ahí en Alameda con Chacabuco, vamos a escuchar qué es lo que nos han comentado sobre lo caro que está la vida durante estos últimos meses. Es caro. Con 10 lucos usted sale a comprar, no compra nada. Es caro, carísimo. Aquí no se nota tanto la diferencia, pero sí, está todo más caro. La carne sobre todo. La carne, la verdura. En general, todo ha subido. Yo también soy comerciante, yo ahí he subido todo. En perfumería, todo, todo. Casi todo ha subido. Yo les mencionaba 11 de las 12 divisiones que son consideradas en el índice de precios al consumidor o a la inflación han registrado variaciones positivas. Les mencionaba la carne, algunos de estos productos, el pan, en cierta medida el aceite, el limón, pero no tienen mayor incidencia por ahora. Otros divisiones, otros productos que son considerados y que registran una variación importante, por ejemplo, los cigarrillos. Es llamativo lo que ocurre con ello. Consigna un alza de un 6,1% y 9,6% en los últimos 12 meses. Y atención con el transporte. El servicio de transporte aéreo en marzo presentó un aumento mensual de 20,8% y acumula además un 78,6% en los últimos 12 meses. Registra una variación importante. Eso también ha incidido notoriamente en este IPC, que ya lo que registra estos últimos 12 meses es de un 9,4%. Y muy probablemente se va a acercar al 10. Esa es la proyección que habían realizado inclusive desde el Banco Central ya para mediados de este 2022. Yo les comentaba que estuvimos en una carnicería, viendo qué es lo que ocurre con los precios de la carne de vacuno, del cerdo, del pollo. Específicamente, ¿qué ocurre con el pollo? Si bien es una de las carnes más económicas, viene registrando un alza por distintos factores durante estas últimas semanas. Conversamos ahí con el encargado del local, el carnicero. Escuchemos qué es lo que nos señala él sobre lo que ocurre con la variación de los precios durante este último tiempo. Tenemos precios muy baratos para nuestra clientela. ¿Qué es lo que compra más la gente? ¿Carnes de vacuno, cerdo, pollo? Bueno, la gente se está yendo por lo más barato que el pollo y el cerdo. Tenemos muy buenas ofertas. Por ejemplo, el pollo lo tenemos a 1.998, la chuleta 2.698, parrillera y centro, el costillar a 3.998. Y de carne de vacuno tenemos buenas ofertas también, que por ejemplo, carne para la cacerola, pasado a 6.998. Bueno, por lo que ha subido todo, por la materia prima del pollo ha subido a nivel internacional y cuando llega acá, el alimento, las vacunas, todas esas cosas que ha subido mucho en el extranjero, si no solamente en Chile. En el extranjero ha subido todo mucho. En el caso del servicio de enseñanza universitaria, registra un alza, anota un aumento mensual de un 6,8%. ¿Y qué es lo que ocurre además con el servicio de PAC de telecomunicaciones? Eso registra una baja. Es la única área, en este caso, que registra una anotación negativa, puesto que anota una disminución mensual de un 9,6%. Esta división anota una baja mensual en sus precios. Hablamos de las comunicaciones en un 4,1%, insistimos, incidencia negativa. Sobre este escenario que se viene dando durante este último mes, con respecto a la variación, para que tengamos una referencia con febrero, en febrero fue de un 0,3%. El IPC, ahora en marzo, 1,9%. Está por sobre las expectativas. Los expertos, los entendidos en la materia, proyectaban un 1,2%. Vamos a escuchar a continuación qué es lo que señala el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en entrevista con Radio ADN, quien da cuenta entonces de este alto IPC para el mes de marzo, donde él dice, además, que es una razón adicional para no echarle más fuego a la hoguera de los precios. Esto en referencia, seguro, a lo que tiene que ver a la discusión que se está dando con estos proyectos de un eventual quinto retiro. Escuchemos qué es lo que indicó el titular de Hacienda. Es una situación preocupante, una razón adicional, ¿cierto?, para no echarle más fuego a la hoguera de los precios. Pero, por otro lado, tenemos que tener claro que la inflación en Chile, la experiencia de Chile, la experiencia de todo el mundo, la única manera de bajar la inflación es a través de la política monetaria. No existen varitas mágicas para resolver los temas de la inflación. Y eso tenemos que dejar que el Banco Central haga su trabajo, lo está haciendo, y tenemos que, mientras tanto, apoyar a las familias, especialmente las que viven de un sueldo, para amortiguar este impacto de la inflación. Entonces, mayor razón para las cosas que acabamos de anunciar, el aumento del ingreso mínimo, estas medidas de contención de precios que afectan a la gente, como es el caso de la locomoción, de los combustibles en el invierno. Bueno, ahí el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice en esta entrevista que la única manera de bajar la inflación es a través de la política monetaria. Ya habíamos conocido hace algunos días que iban a aumentar, además, se aumenta la tasa de interés con la intención de encarecer estos créditos para evitar que las personas se endeuden, evitar el circulante, y de esa manera ir controlando la inflación. Hay una proyección para mediados de año en torno a un 10%, pero de ahí en adelante, esto debiera ir, la tendencia, de acuerdo a lo que se plantea los expertos, debiera ir bajando, gradualmente, de aquí a los próximos dos años, hasta llegar, eventualmente, el año 2024, a un 3% de inflación, de un 10 actual que se proyecta para mediados de año, a un 3% el año 2024. Y ojo, además, muy importante que esta inflación va a tener directa relación con un aumento de la unidad de fomento para los próximos días. Hará que la UEF también se dispare, ya se proyecta incluso que va a haber escalado cerca de 600 pesos, y esto va a tener incidencia directa en los planes de salud, en también los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, en las colegiaturas, en muchos ítems, además, que se rigen por esta unidad de fomento. Escuchemos qué es lo que nos señalaba un economista, Juan Ortiz, de la Universidad Diego Portales. Claro, o sea, aquí un poco, cuando uno mira un poco la tendencia que hemos tenido recientemente, y más en el mercado internacional, que también impacta en el mercado local, es que esta alza de los precios de ese tipo de productos se va a mantener por un buen tiempo. Es decir, no esperamos que existan para los próximos meses una caída importante en términos del precio, fundamentalmente también por costos, no solamente asociados por ejemplo al tema de los granos o problemas de oferta puntuales en Brasil, sino que aquí existe un incremento estructural de costos a nivel global, principalmente por el alza del precio del petróleo, por el alza de los costos, digamos, de importación de productos en el mercado, producto, digamos, de problemas en la cadena logística en cuanto a la distribución de bienes importados. Por lo tanto, aquí hay elementos estructurales en la economía global que en cierto modo presionan al alza ese tipo de productos. Bueno, como dice Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez. En esta oportunidad entonces un 1,9% la inflación de marzo por sobre las expectativas y es una de las mayores alzas del IPC la inflación en 30 años. Desde octubre del año 1993 hay que ver entonces qué es lo que ocurre de aquí en adelante con la incidencia de otros productos que por ahora no se ven del todo reflejados como ocurre con el limón, con el aceite por sobre todo que es lo que ha concentrado la atención sobre el alza sostenida que ha tenido durante estas últimas semanas y ver además qué es lo que acontece con la unidad de fomento que también va a tener incidencia debido a esta inflación Sí, estábamos revisando con Pati Patricio bueno servicio de transporte aéreo la parafina el diésel las flores el aceite vegetal los preuniversitarios la gasolina el pollo el tomate bueno son muchos la carne en general de vacuno de pollo todo eso ha ido bueno lo decía Pato de las 12 divisiones que compone esta canasta 11 han elevado ahí sus precios la variación más alta en los últimos 30 años en lo que se refiere ahí considerando solo un mes Muchísimo Gracias Pato que estén muy bien buenas tardes